Pero miren esta noticia, dice sospechas en el mundo judicial tras los movimientos del fiscal europeo de España con los casos de Begoña Gómez y Coldo. Señor Campuzano, estamos viendo, creíamos que el fiscal europeo era un fiscal que dependía de Europa, sin embargo depende de Pedro Sánchez. Y ha pretendido tomar el caso Begoña Gómez, quedárselo él, para dormirlo en el sueño de los justos, también el caso de Coldo. Y ante el golpe de mano que ha dado el peinado, hacer piezas y darle solo la parte que tiene que ver en Europa, ¿puede ser esto la consecuencia de que Pedro Sánchez hoy haya salido diciendo que va a acabar con los jueces, con los medios de comunicación? Bueno, lo que está claro es que tanto su mujer como él le han dado mucho bombo y platillo al apartado de pistolar. Se han hecho bastante fanáticos de ese modelo de comunicación, pero lo que también está claro es, más allá incluso de las afirmaciones que pueden hacer otros medios periodísticos, desmontando las verdades y las mentiras de esa carta, lo que está claro es que el sentido común ha de imperar. Es decir, en este caso ella tiene un software valorado en 150.000 euros que según ella no está terminado. Entonces, según la misma carta lo que dice ella, no está terminado y por lo tanto no podría ser objeto de comercialización. Entonces, ¿qué es lo que le entregaron estas empresas? ¿Por qué vale ese dinero? Son preguntas que yo me hago como ciudadano. Por otro lado, dentro de ese software que nosotros llevamos hablando ya en varias tertulias, la realidad es que sí que lo está ofreciendo. Porque al final, dices, no lo comercializo directamente, pero es que forma parte del precio que tú pagas por la cátedra. O sea, que indirectamente tú ya estás obteniendo un beneficio por él, ya sea por ofrecerlo como complemento de la cátedra o simplemente por ser una herramienta para captar gente que venga a tu cátedra universitaria. Por lo tanto, el beneficio ya existe y por otro lado, se excusa en una cosa que es realmente ligera de agarrarse. Vamos, yo creo que porque tiene que intentarlo de cualquier manera, ¿no? Pero es que según ella, como no estaba registrado por parte de la universidad, pues bueno, ella lo registró porque alguien tenía que registrarlo y que por lo tanto no ha habido competencia o no ha habido un robo a la universidad porque la universidad en ningún momento se hizo cargo de ello. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues hombre, queda bastante flojo en esa argumentación. Pero lo que está claro es que volvemos siempre a lo mismo. Al final ha habido tres empresas, grandes empresas, que jamás la hubieran recibido si hubiera sido cualquier otra ciudadana, que jamás hubiera tenido una ciudadana que no tiene una carrera universitaria, ni siquiera una cátedra universitaria. Y por lo tanto, todo ese trato de favor que ha habido previamente es consecuencia de algo. Nos lleva a un fin, ya sea a Barrabés, ya sea a contratos con otras empresas, ya sea a la situación que nosotros queramos considerar. Pero la realidad es evidente. Ha tenido una situación de privilegio y muy favorable hacia ella y por parte de su marido, porque es la mujer de quien es, igual que la fiscalidad, depende de quien depende. Todo acaba siempre en la misma persona. Bueno, señora Rubio, estamos viendo maniobras de Sánchez para intentar cerrar el caso de Begoña Gómez, como sea. Ahora intentará también maniobras para cerrar el caso de su hermano. ¿Hasta cuánto va a poder aguantar la justicia? ¿Hasta cuánto va a poder aguantar esta democracia que pende de un hilo, en su opinión? Y viendo también que no hay una oposición firme, contundente, que sea capaz de hacerle temblar a Sánchez. Más bien, Sánchez hace temblar a la oposición. Bueno, es que tenemos un personaje que yo ya lo dije desde el principio, que este no se va ni echando el aceite hirviendo. De hecho, ya vimos cómo en estas elecciones tan sorprendentes, en las que nos escamotearon los resultados a los ciudadanos, pero no se los escamotearon a los presidentes, vimos dos presidentes que dimitían. Una cosa que aquí es impensable. O sea, este señor no conoce el verbo dimitir y a este le están saliendo, le están creciendo los enanos, como se suele decir en su circo. Y este hombre no dimite. ¿Cuánto va a poder aguantar la justicia? Yo espero que aguante todo lo posible, porque es que es la única, es decir, esta democracia depende de que el judicial mantenga su independencia y la forma de mantener su independencia, naturalmente, es si la ciudadana Gómez ha cometido delitos, pues naturalmente que se la trate como tal ciudadana que es. Dos cosas, una, yo iba a decir exactamente eso. Aquí lo que hay que ver es si al resto de los profesores de la Complutense les han dado cátedra sin tener titulación. Si es así, pues entonces a esta señora no la están tratando de privilegio. Si al resto de los profesores universitarios de la Complutense les regalan softwares de 150.000 euros, pues oye, pues será lo más normal en la Complutense, hay que ver que están forrados. Y desde luego, si al resto de los profesores de la Complutense mandan una carta asesorando a un colega, a una amiga, a una empresa o a un algo y les dan subvenciones, pues es que debe ser que es lo normal. Ahora bien, a lo que vamos, esto es todo rarísimo. Y es que esta señora se dedica a escribir cartas diciendo que ella es inocente, pues bueno, pues qué va a decir. Y luego otra cosa, anda por ahí, pues eso, lo del fiscal. Yo no lo he comprobado, pero en redes anda, que el señor fiscal de Europa que nos tocaría es un señor español, hermano de un senador del PSOE, con lo cual este señor no es imparcial. Es decir, apadrinado por Lola Delgado, que le metieron en anticorrupción. Exactamente, o sea, este señor es parte, implicada, este señor no puede, es imparcial. Lo mismo que se recusan jueces y se recusan, supongo que se podrán recusar fiscales, porque es absolutamente inadmisible, desde que esta señora Dolores Delgado, después de haber sido ministra del PSOE, pasó a ser fiscal, no del Estado, sino del Gobierno, a partir de ahí, es que la fiscalía es un auténtico coladero de gente que no es imparcial. Yo supongo, yo no sé, pero de alguna forma el judicial tiene que poder recusar a este fiscal, porque esto no es un fiscal imparcial, este señor no va a llevar el caso de Begoña, con las garantías de que va a ser. Claro, además este fiscal haría la instrucción él, cosa que aquí en España de momento lo tiene la instrucción, los jueces lo llevaría el fiscal europeo, que ya ha dejado en el sueño de los justos el megacontrato de 2.500 millones de euros de El Salvador Illa. Bueno, pues es que este señor, efectivamente, supongo que el judicial podrá de alguna manera recusarlo, ya que parece que el Consejo General del Poder Judicial está empezando a moverse, pues lo único que podemos es pedirle, por favor, que de alguna forma recuse a este señor por parcial. Gracias.